El operativo implementado por la Subdirección de Vialidad en Bahía de Banderas para tratar de aminorar los accidentes y más los fatales entre motociclistas no ha tenido los resultados esperados. Continúan los accidentes y lamentablemente la semana pasada en San José del Valle un menor falleció al tener un accidente cuando iba conduciendo una moto. Al respecto, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya reconoció que existen muchas facilidades para adquirir una motocicleta. Padres de familia tampoco están haciendo una labor preventiva con sus propios hijos. No traen casco, no traen licencia de conducir, no traen placas, andan en exceso de velocidad, se nos meten por el lado derecho, por el lado izquierdo, en medio de los carros. Yo vengo a invitar a los padres de familia, nada más a ellos, no a los jóvenes, a los padres de familia que me ayuden con sus hijos, que me ayuden con sus hijas. Lo que sucede no es culpa del gobierno, yo creo que es culpa de todos. Afirmó que el pasado 24 de marzo inició el operativo para que cumplan con el reglamento. Sin embargo, se le señaló por querer sacar dinero por las multas y dijo que es una constante que los y las ciudadanas le pidan con donación de multas cuando no están cumpliendo con los reglamentos. Es culpa de que si yo hago un operativo y los levanto, ahí está la presidenta queriendo sacar dinero con sus multas. No les embonamos, se las quitamos, se las regresamos. Yo, todos los viernes que recibo el ciudadano, el 40% son folios de multas de motocicletas. Entonces decirles que si yo les doy el acceso, lo único que yo pido es que se pongan al corriente. No descarto que a través de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública en el Cabildo, se presente una iniciativa de reglamento municipal para sancionar a quien no cumpla con los requisitos de transitar en una motocicleta. Al regidor Rafa, junto con el regidor Plácito y su servidora, hacer iniciativas de ley municipales para que esto se vaya cambiando. Insisto, invitar a la ciudadanía. Tengo mucha responsabilidad, sí, pero la mayor responsabilidad está en casa desde que nuestros hijos salen, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros amigos o quien sea, salen sin licencia, sin placas, sin casco y sin saber las medidas de seguridad de las motocicletas. En Bahía de Banderas ocurre un accidente al menos cada semana. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 41.